Música Vamos a iniciar ahora otra edición de Zona Inmobiliaria de Poblimetro, el programa líder en la promoción de viviendas nuevas. Aquí está, la mejor información sobre el mercado inmobiliario de nuestro país. Queremos ayudarle a tomar esa buena decisión con el fin de que usted sea propietario. Nos acompañan como aspeciadores, Tevisa, Tradición y Calidad, Casas, Los Robles, Construimos Tu Hogar y Pullman Buscargo con su División Mudanzas. Siempre, solo aquí en Zona Inmobiliaria de Poblimetro, hablamos con propiedad. Música 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 Pullman Buscargo está de cumpleaños y quiere celebrarlo contigo con un nuevo servicio, Encomienda Box. Música Tres tamaños de cajas con valor único cada una, independiente del lugar de retiro y entrega. 5, 12 y 25 kilos. Sí, escucho bien. Cada caja tiene un valor fijo independiente del lugar de retiro y despacho. Y además, la retiramos en tu propia casa. Música 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 Ya estamos listos para visitar junto a ustedes importantes proyectos inmobiliarios con el fin de que puedan encontrar ese acaso departamento nuevo que siempre ha soñado. Y además, les vamos a presentar algunos lugares de interés. Esto es Zona Inmobiliaria de Poblimetro. Música Música En la avenida central Francisco de Aguirre de la Serena, destaca un gran conjunto de esculturas que se denomina Museo al Aire Libre. Este proyecto fue llevado a cabo en el gobierno de don Gabriel González Pidela, entre 1946 al 52, dentro del denominado Plan Serena, entregándole así esta obra a los habitantes de su querida ciudad natal. Música Música Con la imponente portada de mármol, donada en el año 1910 a la ciudad para la celebración del Centenario de Chile, se abre entre álamos, acacias, palmeras y plátanos orientales un conjunto de estatuas clásicas, con preferencia de la Antigüedad Greco-Romana y otras de destacados escultores chilenos. Las esculturas que se adquirieron en Europa corresponden a obras originales o en su defecto excelentes copias de las más famosas estatuas de la Antigüedad Greco-Latina y del Renacimiento. Además, como está en la Interperie, fueron creadas con el mejor mármol blanco de Carrara. Los fondos para apoyar este proyecto fueron aportados, en gran parte, por donaciones particulares y de instituciones que quisieron ayudar a lograr esta hermosa iniciativa. Las estatuas con sus pedestales, previamente diseñados, están ubicadas a ambos lados de la Avenida Francisco de Aguirre, lo que le da un carácter de galería de arte al aire libre. Todo esto bajo un paseo diseñado para el disfrute de toda la familia, que hoy se extiende desde la calle Balmaceda hasta el mismo faro, al cual se le agregaron imágenes de destacados escritores de la zona. Música Queremos invitarlo a que visite este fin de semana nuestra Expo Tour de Zona Inmobiliaria de Puglimetro en el Mall Plaza Sur. Visítenos porque va a encontrar grandes oportunidades de importantes proyectos inmobiliarios ubicados en el sector suroriente de Santiago. Recuerde, este fin de semana, la Expo Tour de Zona Inmobiliaria de Puglimetro, en el Mall Plaza Sur. Los esperamos. Música Amigos de Zona Inmobiliaria de Puglimetro, no se olviden que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Puglimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Puglimetro. Y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos. Además, en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria. Ya lo saben, todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Puglimetro, donde siempre hablamos con propiedad. Música Inmobiliaria Pacal, con una experiencia de 40 años construyendo calidad de vida, está desarrollando el conjunto residencial Nueva Vida en la comuna de Peñaflor. Amplias casas aisladas, de un piso con 63 metros cuadrados construidos y excelentes terminaciones, usted encuentra en este proyecto de Pacal en Peñaflor. Peñaflor es otra de las comunas de la provincia de Talagante que ha tenido un fuerte crecimiento de su población en la región metropolitana y en forma paralela se han levantado diversos proyectos habitacionales como el conjunto residencial Nueva Vida de Pacal. Peñaflor ya se ha integrado completamente al Gran Santiago ya que está a solo 37 kilómetros en dirección suroeste del centro de nuestra ciudad capital. Posee variados sectores, uno de los más conocidos es Mayoco que es el punto de ingreso a la comuna y cuenta con dos rutas importantes de acceso, Camino a Pelipilla y la Autopista del Sol. Peñaflor cuenta también con supermercados, centros médicos, hospital, centros comerciales y gastronómicos. En los alrededores de la comuna existen variados fondos, parcelas y campos por lo que muchas personas de Santiago han decidido migrar a Peñaflor por la cercanía que posee con la ciudad y porque aún se mantiene el ambiente rural. Y en una de sus avenidas principales se encuentra este proyecto del Grupo Inmobiliario Pacal en Avenida Vicuña Maquena 3374. El conjunto residencial Nueva Vida tiene áreas verdes finamente ornamentadas y equipadas con juegos infantiles. Sus casas de tres dormitorios con dos baños están equipadas con cocina amoblada, closet completo en las habitaciones, rejas y antejardín. Además, de entrada de vehículos, lo que hacen de esta villa una excelente alternativa. Sus dormitorios son alfombrados, el principal con baño en suite y cuentan con cerámica en baños, cocina, estar y comedor. Visite su sala de ventas en Vicuña Maquena 3374 de Peñaflor de lunes a domingo desde las 11 a las 14 horas y desde las 15 a las 18.30 horas. En el Grupo Inmobiliario Pacal, sus proyectos son los nuestros, porque es su casa, su hogar, su familia. Pacal, 40 años construyendo calidad de vida. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Allí podrán conocer todas las novedades del mercado inmobiliario, entrevistas y notas especiales. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube de Zona Inmobiliaria de Publimetro. En el corazón del tradicional barrio El Llano Supercasó, en San Miguel, se levanta la tercera etapa de Altos del Llano de Icafal Inmobiliaria. Un proyecto ubicado al lado de supermercados, centros comerciales, hospitales, servicios, colegios, universidades y restaurantes, movilización a la puerta y a pasos de la estación de Metro El Llano. Los departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en Altos del Llano 3 cuentan con ventanas termopanel con marco de PVC, piso fotolaminado, cocina con cubierta de granito totalmente equipada, baños con banitorio y cubierta de mármol, y alarma de seguridad en puerta de acceso. Sala multiuso, lavandería, sala de ejercicios, piscina panorámica, quinchos, terraza panorámica y paneles solares para agua caliente sanitaria. Visite su sala de ventas y pilotos en El Llano Supercasó, esquina Ramón Supercasó, en San Miguel. Altos del Llano 3, otro proyecto de Icafal Inmobiliaria. Un proyecto ecoamigable desarrolla Simonetti Mobiliaria. Carlos Baldovinos, ubicado en uno de los mejores sectores de San Miguel, tiene cinco modelos de departamentos, de 1, 2 y 3 dormitorios. Cuenta con paneles solares, aislación térmica en muros perimetrales y ventanas de PVC termopanel, lo que permite un ahorro en calefacción. Incluye cocina equipada con horno, encimera y campana. Aproveche ahora y paye el pie en cuotas. Visite su sala de ventas y pilotos en Carlos Baldovinos, esquina Gran Avenida. Otro gran proyecto de Simonetti Mobiliaria. La entrada a tu nuevo hogar está en Condominio Brasil 9070, en la Florida. De Inmobiliaria Puerta Azul, un proyecto ubicado en un barrio consolidado, a pasos del metro, autopistas y grandes avenidas. Lo invitamos a invertir en un condominio cerrado, de solo seis casas. Cuentan con tres dormitorios, principal en suite con walk-in closet, dos baños más uno de visita y dos estacionamientos. Condominio Brasil 9070. Tiene, además, todas las condiciones para brindarle mayor seguridad, con portero electrónico y zonas comunes iluminadas. Visite el sitio web www.puertaazul.cl y cotice sus casas de Condominio Brasil 9070. Esto es Zona Inmobiliaria de Puglimetro, el programa líder en la promoción de viviendas nuevas. Recuerde que puede visitar el sitio web www.zonainmobiliaria.com Tenemos el dato preciso acerca de esa casa o departamento nuevo que usted anda buscando. No se olvide, www.zonainmobiliaria.com Somos la plataforma multimedia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario de nuestro país. Aquí, solo aquí, hablamos con propiedad. IVA Inmobiliario ¿Los intereses de los créditos hipotecarios pagan IVA? No, los intereses de los créditos hipotecarios no pagan IVA. IVA Inmobiliario Queremos invitarlo a que visite este fin de semana nuestra Expo Tour de Zona Inmobiliaria de Puglimetro en el Mall Plaza Sur. Visítenos porque va a encontrar grandes oportunidades de importantes proyectos inmobiliarios ubicados en el sector suroriente de Santiago. Recuerde, este fin de semana la Expo Tour de Zona Inmobiliaria de Puglimetro en el Mall Plaza Sur. ¡Los esperamos! El tradicional barrio Yungay de Santiago se construyó en el sector centro poniente de nuestra capital en homenaje a las fuerzas que derrotaron a la Confederación Peruano-Boliviana en el pueblo de Yungay en 1839. Junto con las calles y casas se diseñó una plaza que tiene en el centro una figura esculpida por Virginio Arias a la que se llamó el Defensor de la Patria pero años más tarde fue bautizada como el Roto Chileno. Las familias más acomodadas de la época instalaron allí grandes casonas algunas de las cuales aún siguen en pie. Luego de sufrir un periodo de decadencia y abandono en la década del 90 se remodeló la plaza, mejoró la iluminación, se instalaron nuevos juegos infantiles y esporádicas actividades culturales en su plaza dando un nuevo auge al sector. Si quieres disfrutar una mezcla perfecta entre funcionalidad y modernidad urbana encuentra tu espacio en Edificio Parque Central de Inmobiliaria RBC muy próximo al Parque Quinta Normal es una invitación a hacerse parte de un barrio residencial cerca de todos los servicios y múltiples alternativas de transporte a sólo una cuadra del metro Bruta de Lourdes. Edificio Parque Central ofrece cómodos departamentos de uno, dos y tres dormitorios con terminaciones de calidad y espacios pensados para ti con hall de acceso en doble altura, quinchos, sala de uso múltiple y sala de lavado y secado. Aprovecha de pagar el pie hasta en 18 cuotas sin interés con tus tarjetas Transbank. Visita sala de ventas y nuevos pilotos en Santo Domingo 4010 Quinta Normal Edificio Parque Central de Inmobiliaria RBC Vive en Calidad La Plaza de Armas de Chillán es el principal paseo público de la ciudad y es también conocida como la Plaza Mayor Bernardo O'Higgins. Cuenta con las especies arbóreas más antiguas de los parques y áreas verdes de la ciudad muchas de ellas de más de 120 años convirtiéndose con ello en una de las plazas más atractivas del sur del país. En uno de los costados de la plaza se ubica la iglesia catedral que tiene una forma muy característica. Está diseñada con 11 arcos parabólicos en diferentes alturas produciendo amplitud espacial y luminosidad interior. Al costado norte del templo se alza una gran cruz de 39 metros de altura en memoria de las personas fallecidas en el terremoto de 1939. Chillán es una ciudad muy pintoresca que en muchas de sus costumbres y construcciones conserva las tradiciones criollas. Fue fundada el 26 de junio de 1580 por don Martín Ruiz Gamboa y en su historia destaca el ser cuna de destacados héroes como Bernardo O'Higgins prócer de la independencia. Además de grandes artistas entre los que destacan Claudio Arrau Ramón Binay Marta Corvín Marta Brunet Arturo Pacheco y Baltasar Hernández. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Allí podrán conocer todas las novedades del mercado inmobiliario entrevistas y notas especiales. No se olviden suscríbanse a nuestro canal en YouTube de Zona Inmobiliaria de Publimetro. Actualmente en el mercado inmobiliario es muy importante darle una gran satisfacción al cliente porque hay compradores con mucho más información y también con mucho más intención de que se les venda un buen producto. Por eso es que les queremos comentar acerca de Best Place to Live una organización que está certificando precisamente cuál es la mejor atención que se le entrega a los clientes inmobiliarios. Por eso vamos a conversar con José Durán que es director de Best Place to Live. José, cuéntanos ¿cómo nace esta organización Best Place to Live? Actualmente estamos en un mercado altamente competitivo que exige a las empresas tener clientes satisfechos con el producto y el servicio que entregan. Así, desde el año 2013 nace Best Place to Live una empresa que certifica como tú bien dices a las mejores inmobiliarias para vivir y que ha recogido la opinión y experiencia de miles de compradores a nivel nacional. Fácilmente para explicarle a la gente qué es Best Place to Live y qué es lo que hacen. Muy sencillo, somos un sello que agrupa las mejores inmobiliarias para vivir en base a la satisfacción de sus clientes tanto con el producto como con el servicio que reciben de parte de las inmobiliarias. ¿Cómo miden ustedes esta satisfacción del cliente? Actualmente utilizamos una metodología de evaluación única denominada evaluación de percepción de clientes inmobiliarios que mide distintos aspectos en todo el ciclo de pre- y post-compra incluida la post-venta y también el producto. Ahora, José, ¿por qué razón un comprador de una vivienda nueva tiene que escoger alguna de las empresas que están certificadas por Best Place to Live? En primer lugar, porque los clientes de antemano van a saber las inmobiliarias que hoy están comprometidas con entregar un buen producto y un buen servicio. En segundo lugar, porque además van a poder evaluar en algún proceso de este ciclo su propia satisfacción con el producto y servicio que le entregaron las inmobiliarias. Y en tercer lugar, porque van a poder tomar una decisión de compra más responsable, informada y acorde con sus propias expectativas. ¿Cuál es la manera que ustedes quieren que tanto el mercado inmobiliario como los compradores y los clientes los vean? ¿Cómo quieren ustedes entregar una imagen frente a ellos para que los tomen en cuenta? Queremos ser percibidos como un sello de inmobiliarias responsables que agrupa las mejores inmobiliarias para vivir y que ayuda a los actuales y futuros compradores a tomar una decisión acorde con sus expectativas y en línea con su felicidad. José, ¿cómo ha sido la experiencia aquí en Chile de Best Place to Live en estos últimos años? ¿Y están pensando en proyectarse a otros países? Así es, la verdad, la fecha hemos tenido una experiencia sumamente positiva. Hoy es un portafolio de 20 marcas las que están certificadas a nivel nacional lo que nos tienen muy contentos y de cara al futuro a lo que viene también tenemos planificado que Best Place to Live inicie su operación en Perú. Finalmente, José, ¿cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a lo que están haciendo hoy en día y cuál es la respuesta que esperan del mercado inmobiliario? La verdad, creemos que cualquier inmobiliaria independientemente de su tamaño, antigüedad o cultura puede tener clientes satisfechos tanto con el producto y servicio que recibieron y por lo tanto con la marca que eligieron. Muy bien, muchas gracias José por entregarnos toda esta información que está dirigida principalmente a ustedes que son los clientes que están mirando el mercado inmobiliario y que aspiran evidentemente a ser también propietarios de una vivienda nueva. Muchas gracias Jorge, hago una invitación entonces a todos quienes están hoy buscando una casa de apartamento a que puedan informarse de cuáles son las inmobiliarias que hoy están certificadas en Chile en www.bestplacetolive.cl Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro no se olviden que estamos en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos además en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria ya lo saben todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro donde siempre hablamos con propiedad aquí en la cuarta región uno de los proyectos más exitosos es Alto Hacienda de Inmobiliaria Nova queremos invitarlos ahora a conocer sus departamentos y también su gran parque de más de 25.000 metros cuadrados Hola Scarlett ¿cómo estás? Muy bien Jorge feliz de tenerlos nuevamente acá en nuestro proyecto Alto Hacienda ¿por qué han convertido Alto Hacienda en un verdadero parque ecológico? Mira pensando siempre en la calidad de vida de nuestros clientes la idea es que tengan una huerta en donde puedan tener lechugas tomates berenjenas que se yo todo lo que uno necesita para alimentarse al lado de un área recreativa grande con árboles frutales como tú podrás ver y con unas instalaciones de primer nivel Además ustedes se han preocupado de el ahorro de energía y hay instalaciones ya listas ¿no? Así es tenemos paneles solares para el ahorro de gas tanto lo que es el agua caliente en baños y cocina como paneles fotovoltaicos que son para el ahorro de electricidad en las áreas comunes del proyecto ¿y qué otras instalaciones ya tienen listas? Como tú puedes ver tenemos acá nuestro gimnasio una sala multiuso una zona de quinchos y nuestra sala de cine que como te comenté es única en la región también tenemos en el otro sector de los edificios la gran piscina que también te invito a conocerla porque es una piscina muy grande y que llama mucho la atención a los clientes cuando vienen a conocer el proyecto Ahora Scarlett ¿cómo va el proyecto El Santuario que también es de Inmobiliaria Nova? Muy bien ese proyecto está terminado ya estamos vendiendo las últimas unidades tanto del condominio como del loteo y te invito cordialmente los vayamos a visitar ahora para mostrarle a todos nuestros clientes cómo está ya terminado Estamos ahora en el proyecto El Santuario de Inmobiliaria Nova Scarlett ¿todavía les quedan casas a la venta en este lugar? Así es estamos con la última etapa de la venta que es la cuarta etapa del proyecto tenemos tres modelos de casa que es la mediterránea provenzal y chilena cada una del orden de los 110 metros cuadrados construidos y en terrenos de 300 metros que eso es muy importante ¿y cómo va el condominio y el santuario? Mira el condominio también estamos vendiendo ya la última etapa nos quedan algunas casas de otras etapas y me gustaría que los fuéramos a conocer para contarte allá y tú veas cómo están nuestras casas y la piloto Bueno Jorge estamos acá en nuestro proyecto El Santuario en el sector del condominio como podrás ver ya en nuestra área verde completamente constituida con gente con niños andando en bicicleta con harta vida ¿qué diferencia hay entre estas casas en condominio con el loteo que tienen abajo? Bueno la principal diferencia es que este es un condominio con conserjería digamos control de seguridad al acceso y a la salida también con circuitos cerrados de televisión y las casas además son más grandes que las que encontramos en el loteo ¿y les quedan pocas casas? Sí nos quedan casas todavía nos queda la última etapa que es la sexta etapa que acabamos de terminar la de construir y que la lanzamos a la venta hace unos días para conocer más en detalle estos dos proyectos de Inmobiliaria Nova los invitamos a que ingresen al sitio web www.inmobiliarianova.cl esto es Zona Inmobiliaria de Publimetro En el Tavo nace Condominio Parque Mar el mejor aire costero cercano a servicios comercio y a solo 1.300 metros de la playa a solo 75 minutos de Santiago en pleno litoral central accede al proyecto por por de costero ruta G94 a calle Esmeralda muy buena conectividad Condominio Parque Mar Nuestros departamentos cuentan con buenas terminaciones y espacios que invitan a disfrutar departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 42 a 72 metros cuadrados útiles más terraza ven a conocer nuestro departamento piloto y sala de ventas abierto todo el año disfruta de las comodidades que entrega el condominio clubhouse piscina zona de quinchos juegos infantiles circuito de caminata donde encontrarás toda la tranquilidad que buscabas estilo resort en pleno litoral central te esperamos en Condominio Parque Mar El Tavo Constructora Francisco Lorca 35 años construyendo confianza usted que ha decidido invertir en una vivienda nueva tiene que visitar el sitio www.zonainmobiliaria.com porque somos la plataforma multimedia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario de nuestro país le podemos entregar el dato preciso acerca de esa casa o departamento nuevo que a usted le interesa zona inmobiliaria de Publimetro donde siempre hablamos con propiedad En zona inmobiliaria de Publimetro estamos ahora en un hermoso sector donde hay lotes o sitios que pueden ser una gran inversión para nosotros los chilenos acá en Florida estamos a no más de dos horas de Miami muy cerca de la isla de Gasparilla a cuatro o cinco minutos con una playa realmente hermosa y sobre lo que hay aquí lo que se ofrece acá vamos a conversar con Margarita Galeana que es la presidenta de American Prime que tiene a cargo la gestión comercial de la venta de estos lotes o sitios ¿Cómo estás Margarita? Muy bien Jorge antes que nada darte las gracias por estar aquí con nosotros es un privilegio tenerte aquí que tú puedas mostrarles a tus televidentes chilenos qué es lo que American Prime tiene para ellos Muchas gracias por invitarnos ha sido una experiencia maravillosa y cuéntanos cuáles son las grandes ventajas de comprar un lote o sitio en este gran lugar Claro antes que nada yo entiendo perfectamente y es algo que estuvimos hablando tú y yo hace un ratito que la costumbre del chileno es poder invertir dentro de su país y entendemos por qué porque Chile es un país precioso pero estas oportunidades que le queremos hoy presentar al consumidor o al televidente esta es esta oportunidad de inversión que existe en los Estados Unidos que no van ni a durar ni se van a repetir donde usted puede comprar un lote residencial totalmente desarrollado como tú pudiste ver en una isla cerquita a cuatro minutos de una isla preciosa ya con sus servicios de agua de desagüe calles asfaltadas construcción en el área a unos precios increíbles ¿Estos lotes de cuántos metros cuadrados son? Bueno realmente empiezan desde 750 metros cuadrados hasta 1000 metros cuadrados ¿Y tienen una urbanización ya hecha terminada? ¿Hay realmente todas las facilidades para poder construir también una casa? De inmediato si la persona bueno muchas personas compran para poder hacer su casa de playa acá porque viste ayer y le vamos a mostrar a los televidentes que van a estar ansiosos de poder ver que le vamos a enseñar las maravillosas playas que hay alrededor mucha gente lo compra como inversión porque no tienen que construir de inmediato ni tienen tiempo límite por ejemplo vamos a decir que quieran proceder a comprarlo como inversión no tienen que preocuparse en tener que construir de inmediato pero si así lo desean porque se enamoraron del área y lo preciosa que quieren construir de inmediato lo pueden hacer también ¿Ya hay muchas personas que han comprado latinoamericanos en general de otros países como el nuestro como Chile que han venido a invertir acá? Bueno este proyecto es una primicia que vamos a tener para Chile eso realmente no lo hemos estado promoviendo en otros países como otros proyectos que hemos tenido que lo hemos propuesto en otros países esto es más bien lo queremos hacer como primicia para el chileno Y aprecio realmente conveniente Increíbles Hay aquí también la posibilidad de instalarse y tener un cambio de vida ¿Hay un cambio de vida realmente? Oh definitivamente te quiero decir que yo en lo personal estoy pero fascinada con esta área con todo lo que ofrece porque no solamente tenemos comercio bien cerquita donde se puede hacer todo tipo de negocio pero la calidad de vida es espectacular de por sí yo considero basta para mí para mí personalmente el poder más hacer una casa en el área Luego seguiremos conversando con Margarita acerca de este proyecto que está ubicado acá en la costa oeste del Golfo de México muy cerca de la isla Gasparilla con una playa que realmente es muy muy maravillosa y a muy pocas horas de Miami ciudad que en general los chilenos conocemos muy bien porque nos gusta así que quédese junto a nosotros en el programa ya que más adelante le vamos a entregar muchos otros antecedentes estamos en Zona Inmobiliaria de Puglimetro Queremos invitarlo a que visite este fin de semana nuestra Expo Tour de Zona Inmobiliaria de Puglimetro en el Mall Plaza Sur visítenos porque va a encontrar grandes oportunidades de importantes proyectos inmobiliarios ubicados en el sector suroriente de Santiago recuerde este fin de semana la Expo Tour de Zona Inmobiliaria de Puglimetro en el Mall Plaza Sur los esperamos Queremos invitarlos ahora a conocer las últimas unidades disponibles en condominio Parque Huechuraba de Inmobiliaria Almahue ubicado en el sector residencial más importante y consolidado de Pedro Fontoba aquí se están vendiendo las últimas tres unidades a precios especiales que van desde las 3200 unidades de fomento con bodega incluida y por si fuera poco usted puede pagar el pie hasta en 12 cuotas Condominio Parque Huechuraba cuenta con una gran arquitectura y espacios únicos para vivir en armonía con departamentos de dos y tres dormitorios en superficies que van desde los 69 hasta los 87 metros cuadrados construidos dentro de un entorno que privilegia los espacios con luz natural también aquí usted podrá disfrutar de amplias y hermosas áreas verdes diseñadas por el destacado paisajista Juan Grimm los departamentos cuentan con cocinas equipadas con horno eléctrico en cimera y campana piso flotante en hall de acceso y libre en comedor ventanas con marcos de PVC alfombra bucle en dormitorios muebles de cocina con cubiertas de granito y vanitorios con cubierta de mármol en los baños además los propietarios de Condominio Parque Huechuraba pueden realizar diversas actividades al aire libre y disfrutar de su equipamiento comunitario que incluye sala multiuso decorada y una gran piscina una importante característica de este condominio es su seguridad porque tiene solo un acceso con guardias las 24 horas del día y cámaras de seguridad perimetrales Condominio Parque Huechuraba se despliega en un área de aproximadamente 2,7 hectáreas que contempla 8 edificios de solo 4 pisos con ascensor con un total de 240 departamentos con todo el encanto y los beneficios típicos de la comuna este condominio se encuentra en un excelente sector que satisface las más altas exigencias de comodidad y tranquilidad en el barrio de supermercados farmacias restaurantes colegios y centros comerciales aproveche esta oportunidad de comprar alguno de estos tres últimos departamentos de dos y tres dormitorios que tienen precios especiales que van desde las 3.200 unidades de fomento y además puede pagar el pie en 12 cuotas sin interés Condominio Parque Huechuraba de Inmobiliaria Almahue tiene espacios para vivir y crecer en familia en un gran barrio consolidado la primera ciudad bosque creada para combatir la contaminación ya está en construcción en Liu Su provincia de Guangxi en China diseñada por un equipo que desarrolla proyectos verdes en todo el mundo la ciudad futurista de bosque será el hogar de una comunidad de alrededor de 30.000 personas está cubierta de vegetación incluyendo casi un millón de plantas de más de 100 especies y 40.000 árboles que juntos absorben casi 10.000 toneladas de dióxido de carbono y 57 toneladas de contaminantes y producen aproximadamente 900 toneladas de oxígeno al año Forest City ayudará a disminuir la temperatura promedio del aire mejorar la calidad del aire local crear barreras contra el ruido generar hábitats y mejorar la biodiversidad local en la región además será autosuficiente funcionando en fuentes de energías renovables tales como energía geotérmica y solar la ciudad también estará totalmente cableada e incluirá zonas comerciales áreas residenciales espacios recreativos un hospital y dos escuelas Forest City será conectado a Liu Su por una línea de ferrocarril rápido para autos eléctricos se planea que esté lista alrededor del 2020 tu vida crece en el corazón de Providencia inmobiliaria Aictinos presenta edificio Varas Gallardo tiene departamentos de 70 hasta 148 metros cuadrados con 2 y 3 dormitorios cocina con encimera de vitrocerámica touch horno y microondas integrados campana con extracción forzada cubierta de quartz stone y grifería groe sistema alemán de calefacción eléctrica que se encuentra integrado a la domótica pudiendo encender la calefacción en forma remota a través de una aplicación que opera desde su teléfono o tablet único departamento en Providencia con domótica que ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y aporta beneficios en cuanto a seguridad eficiencia energética y comodidad su completo equipamiento incluye moderno sistema de acceso vehicular sticker tag piscina sala de uso múltiple bicicletas urbanas compartidas para uso de los residentes juegos infantiles áreas verdes paneles solares para el agua caliente iluminación LED en espacios comunes y circuito cerrado de televisión viva en el corazón de Providencia edificio Varas Gallardo de Inmobiliaria Ictinos un edificio con la mejor conectividad de Ñuñoa de Simonetti Mobiliaria está en calle Hernán Cortés 3211 cuenta con 7 pisos y gracias a su éxito de ventas quedan solamente departamentos de 2 dormitorios con 2 baños en una superficie de 61 metros cuadrados que destacan por su excelente distribución todos los departamentos tienen cocina equipada con encimera campana horno eléctrico refrigerador y cubierta de granito es un proyecto eco amigable con paneles solares ventanas de PVC termopanel visite su sala de ventas y piloto en Hernán Cortés 3211 Ñuñoa otro gran proyecto de Simonetti Mobiliaria vive en el mejor sector residencial de Huachuraba en edificios Plaza Verde 3 de Inmobiliaria Ictinos un conjunto de 3 edificios de 5 pisos con ascensor que tienen modernas instalaciones y una arquitectura pensada para la vida familiar el proyecto con precios sin IVA tiene un equipamiento espectacular paneles solares para agua caliente proyecto con eficiencia energética plaza interior y juegos para niños clubhouse piscina circuito de trote y bicicletas urbanas compartidas para uso de los residentes sus departamentos de 2 y 3 dormitorios con piso flotante en living comedor y dormitorios porcelanato en baños cocina y terraza ventanas termopanel en todo el departamento quienes buscan una mejor calidad de vida encuentran en Plaza Verde 3 el lugar exacto donde sembrar su futuro visita la sala de ventas de Plaza Verde 3 de Inmobiliaria Ictinos en avenida El Guanaco Norte 1540 en Huechuraba el barrio residencial de mayor consolidación y plusvalía de Santiago Viva en el sector residencial más consolidado de Huechuraba en condominio Parque Huechuraba de Inmobiliaria Almahue ubicado en avenida El Carmen 1540 a solo pasos de Pedro Fontoa son 8 edificios de 4 pisos con ascensor y departamentos de 2 y 3 dormitorios desde 69 a 87 metros cuadrados totales aproximados rodeados de hermosos jardines y espacios únicos para vivir en armonía con el entorno solo últimas 3 unidades con precios especiales desde 3.200 UF con bodega incluida y además paya el pie en 12 cuotas sin interés agende su visita para conocer este espectacular proyecto llamando al más 56 9 6837 4749 Condominio Parque Huechuraba fue concebido para entregar todas las comodidades amplias áreas verdes y un excepcional equipamiento comunitario que hará más agradable la vida de sus residentes recuerde coordine su visita en el horario que más le acomode al teléfono más 56 9 68 37 47 49 Condominio Parque Huechuraba de Inmobiliaria Almahue Queremos invitarlos para este fin de semana con el fin de que visite nuestra Expo Tour de Zona Inmobiliaria en el Mall Plaza Sur En esta feria están presentes con sus proyectos importantes empresas inmobiliarias del sector sur oriente de la región metropolitana entre ellos Urbaniza con faldeos de NOS umbrales de Buin los ciruelos de Buin cumbres de Buin y su nuevo proyecto Arrayanes de NOS También está GPR que exhibe la nueva etapa de Prados de Buin un condominio de casas ubicado en sector Buin Oriente en un barrio residencial consolidado y de la misma comuna Compax promociona el conjunto residencial Parronales de Buin que tiene la tranquilidad que necesitas para una nueva vida mientras que Casas Los Horrobles presenta a los visitantes de esta feria inmobiliaria todas sus casas modulares prefabricadas con promoción durante el mes de julio No se olvide de visitar este fin de semana nuestra Expo Tour de zona inmobiliaria de Publimetro en el Mall Plaza Sur Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La historia del terremoto y maremoto de 1960 introducirnos en la tranquilidad del bosque descubrir aves entre los juncos y tener una visual de la ciudad desde el agua Inmobiliaria Pacal Inmobiliaria Pacal lo invita a conocer Palmeras de San Nicolás en San Miguel con quinchos privados y características únicas que le van a encantar ubicado en calle San Nicolás 1278 un barrio residencial y consolidado está a pasos de las estaciones de metro lo vial y departamental y cerca de colegios bancos supermercados cine restaurantes y plazas en Palmeras de San Nicolás hay cuatro tipos de departamentos que van desde un dormitorio y un baño hasta tres dormitorios con dos baños y amplias terrazas además cuenta con piscina quinchos gimnasio juegos infantiles bicicleteros sala multiuso sala de niños y lavandería visite la sala de ventas de Palmeras de San Nicolás en San Nicolás 1278 de San Miguel porque Pacal lleva 40 años construyendo calidad de vida ¿Quieres conocer un lugar fascinante con más de 30 modelos de casas populares prefabricadas diseños innovadores y con el mejor precio Casas Los Robles una empresa familiar con un increíble crecimiento a nivel nacional y latinoamericano aquí encontrarás la casa de tus sueños Casas Los Robles tiene siempre excelentes promociones y lo mejor de todo se puede reservar una casa con tan solo 200 mil pesos aprovecha todas las increíbles promociones que están disponibles en las sucursales de Casa Los Robles en Santiago La Serena y Talca esta es la casa la casa de 120 metros cuadrados con impregnación antitermitas de regalo a 2 millones 890 mil pesos cuando su precio normal es de 3 millones 800 mil pesos la casa mediterránea de 54 metros cuadrados más vigas a la vista a 1 millón 390 mil pesos precio normal 1 millón 870 mil pesos buscas algo diferente esta es la casa griega de 115 metros cuadrados y con un precio a solo 4 millones 980 mil pesos la casa Arauco de 58 metros cuadrados más vigas a la vista a 1 millón 570 mil pesos precio normal 1 millón 870 mil pesos y la casa Sakura de 74 metros cuadrados más vigas a la vista a un precio de 1 millón 990 mil pesos precio normal 2 millones 180 mil pesos todas estas ofertas son durante el mes de julio consulte por el flete gratis desde Santiago hasta la sucursal de La Serena siempre en búsqueda de las mejores soluciones para ti Casas Los Robles ha iniciado una alianza con una empresa especializada en el armado de casas modulares Natura prefabricadas con la cual construirás tu sueño con toda confianza Casas Los Robles está ahora mucho más cerca de ti todos los fines de semana sábado y domingo en Home Center Sobimac del Mall Plaza Sur Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro no se olviden que estamos en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos además en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria Ya lo saben todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro donde siempre hablamos con propiedad Estamos ahora en la Marina de Boca Grande en la isla Gasparilla que es una hermosa isla que está ubicada a no más de 4 minutos de este proyecto de American Prime que está ofreciendo lotes o sitios para que nosotros los chilenos podamos invertir en algo que va a tener una gran rentabilidad Vamos a continuar también la conversación con Margarita Galeana que es la presidenta de American Prime Margarita ¿es muy complejo para un chileno por ejemplo comprar aquí en Estados Unidos? No, para nada es un proceso muy simple como sabes las leyes de los Estados Unidos protege mucho al consumidor nosotros como empresa llevamos más de 45 años vendiendo y especializado en lo que es lotes residenciales entonces el proceso es muy fácil vamos a decir que el chileno decide proceder a comprar uno de estos maravillosos lotes que tenemos en estos precios especiales lo primero que tiene que hacer es contactar a nuestras oficinas y se le va a pedir a la persona o que viaja acá para que ellos puedan confirmar el lote o el que más le guste o lo puede seleccionar mediante nuestros inventarios en el internet ellos deben proceder a hacer un depósito de reserva que tiene que ir a una cuenta fiduciaria eso quiere decir que nuestra empresa no puede tocar esos fondos hasta que nos haga la transferencia de la propiedad de nuestra empresa de nuestra empresa hasta el consumidor entonces una vez que ya se recibe el depósito nosotros efectuamos la documentación de poderle transferir la propiedad al consumidor y va a la embajada americana notariza esa documentación procede a enviarnos los documentos de vuelta y procede a hacer el total de la transferencia inmediatamente se procede a registrarle la propiedad y a ese punto es que nos dan a nosotros como empresa los dineros el sistema de los Estados Unidos legales protege mucho al consumidor eso no debe de tener duda pero por supuesto nosotros somos una empresa con 45 años lo cual le garantiza al consumidor que está tratando haciendo negocio con una compañía seria ¿con cuánto se puede reservar uno de estos lotes o sitios? con 5 mil dólares con 5 mil dólares ya pueden reservar una de estas propiedades ¿y la pueden hacer todos desde Chile? ¿no es necesario venir acá hasta Miami para hablar con ustedes? absolutamente nada ellos no tienen que venir acá esto es un proceso muy simple hemos vendido en otros proyectos miles de lotes de esta manera ellos pueden seleccionar su lote mediante internet mediante nuestros sistemas y ellos pueden comprar sin tener que viajar con garantía lo más importante es con la garantía al consumidor chileno ¿por qué la gente hoy día está prefiriendo este sector aquí en la costa oeste del Golfo de México para poder invertir Margarita? bueno antes que nada por su exclusividad y sus precios esto es un área que está surgiendo es un área altamente con una concentración de personas viviendo aquí de economía muy alta es un área muy reservada como tú pudiste ver mira esta es una de las marinas que tiene el área y la oportunidad del precio en estos momentos es algo que verdaderamente no va a durar ¿por qué escogemos el área del West Coast o el oeste de la Florida? es porque le da muchas más opciones digamos de beneficio al consumidor ¿por qué razón están estos precios que son realmente una oportunidad hoy día aquí en Estados Unidos? uno piensa que el terreno el metro cuadrado es muy caro pero hay realmente acá la posibilidad de invertir mucho mejor que en Chile definitivamente nosotros acá como hemos conversado tuvimos una contracción económica fuertísima hace unos años atrás y verdaderamente los precios del inmueble bajó ya eso pasó ya las propiedades están muchísimo más caras sin embargo la tierra se ha mantenido baja ahora está a punto de subir y esta oportunidad de estos precios que se le va a ofrecer al consumidor son precios que se ajustaron cuando vino el colapso económico en los Estados Unidos pero como ves ya con la construcción andando con todo lo que estamos ofreciendo eso no va a durar incluso construir una casa aquí en estos lotes que ustedes están ofreciendo es mucho más barato que hacerlo en Chile en un sector tan exclusivo así es así es por ejemplo tenemos cuatro modelos de casa para la persona que como hablamos antes verdad si lo quieren comprar como meramente o como puramente inversión lo pueden hacer sin límite de construcción pero si quieren proceder ya a construir una casa puede tener una casa incluyendo el lote aproximadamente como en 300 mil dólares muy bien Margarita muchísimas gracias por habernos invitado a venir hasta acá hasta esta isla Gasparilla a conocer este proyecto de American Prime www.americanprime.com es donde están los detalles de este gran proyecto que usted realmente tiene que conocer así que te agradecemos profundamente toda esta invitación al contrario Jorge de verdad que ha sido un placer tenerte a ti y a tu equipo aquí con nosotros y esperamos que los residentes chilenos puedan aprovechar esta magnífica oportunidad que le estamos ofreciendo en el día de hoy de todas maneras estamos en Zona Inmobiliaria de Publimetro Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal en Youtube allí podrán conocer todas las novedades del mercado inmobiliario entrevistas y notas especiales no se olviden suscríbanse a nuestro canal en Youtube de Zona Inmobiliaria de Publimetro IVA Inmobiliario Si vendo mi casa antes de que transcurra el plazo de un año desde su compra o construcción ¿pago IVA? La ley presume habitualidad respecto de todos aquellos que vendan antes de cumplido un año desde la compra o construcción de la vivienda por lo tanto en principio se debe aplicar IVA sin embargo el vendedor puede demostrar que en realidad no se trata de un vendedor habitual pese a estar vendiendo antes de un año IVA Inmobiliario IVA Inmobiliario VEA Inmobiliario VEA Inmobiliario VEA Inmobiliario VEA Inmobiliario oportunidades de importantes proyectos inmobiliarios ubicados en el sector sur oriente de Santiago recuerde, este fin de semana la Expo Tour de Zona Inmobiliaria de Poblimetro en el Mall Plaza Sur los esperamos los invitamos a conocer Tevisa marca española, con presencia en más de 30 países y en Chile desde 1982 Tevisa ofrece productos de la más alta calidad y hermosos diseños en nuestra sala de ventas ubicada en calle Las Encinas 861, Cerrillos o a través de nuestra página web www.tevisachile.cl encontrarás una gran variedad de artículos de grifería e implementación de baños y cocina Tevisa, calidad europea confíe su proyecto a quienes tienen experiencia en el tema www.tevisachile.cl Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Pullman Buscargo con su división Mudanzas. Siempre, solo aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro, hablamos con propiedad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.